Con 91 votos a favor y 43 en contra, el Congreso suspendió la aprobación por artículos y redacción final de la ley en contra del enriquecimiento ilícito, cuya tercera lectura pasó hoy a mediodía. Al comienzo de la fase de la redacción final, fueron 104 congresistas los que aprobaron enmiendas al artículo 16 para quitar la pena de prisión a quienes no presenten declaración jurada. También la bancada líder planteó incluir a los evasores fiscales a la ley con el apoyo del bloque de la UNE, pero el oficialista PP y las bancadas aliadas postergaron la discusión. Es así como esta ley que contempla atificar el testaferro, el cobro de comisiones, el tráfico de influencias, nombramientos ilegales y el cohecho pasivo y activo, pues queda postergada en el legislativo del país.